Esta es la masa temprano Con las otras para usted Con las otras para Yo todavía les dije Ajá, exactamente Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por preguntarle, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿El lugar donde...? Por preguntarle, ¿verdad? Allá por el camino para el aeropuerto Donde hay un montón de pupusas ¿Cómo se llama? ¿A dónde exactamente? Allí, por donde hay un montón de pupusas Ah, hola, hola Ah, eso Vaya Entonces, ¿cómo se llama allí? Ajá ¿Cómo se llama allí? Hola Allí, vaya, va que allí Digamos que la plancha está a esta distancia Y las mujeres que están echadas aquí ¿De aquí las tiran por allá? ¿De aquí las tiran por allá? ¿De aquí las tiran por allá? ¿Qué bonito es? ¿Qué gotita me quedó? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guay! Está muy reseca, troma No, es que se me abre Muchísimas gracias Ella ya sabe que están resecas La Jessica Para mí se me abre, ven No acordamos de... Hija, nunca va a terminar de echar las pupusas, Anayeli Ahí se va a estar acariciando la masa Me van a ayudarla Hija, échela ahí, si no con lo mismo va a pasar todo el día ¿Qué? ¡Qué rica! Mira, esta mía está muy rica ¡No, esta mía está muy rica! ¡¿Cómo le digo? Por eso ya lo voy a ir Se puede comer Laura, como ha cambiado ¡Chupe, qué me va a pasar! ¡Pues ya te chucco, Camara! 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 La Jessica se le ve rica, me dice ¿Cómo le digo? Esa puta, la Jessica se le ve rica, me dice Esa puta, la Jessica se le ve rica, me dice No, es que sinceramente sí, Camara, mire la vie Y yo hasta ahorita no me van a ir a tocar campana, Camara Yo también voy a ir para acá, por este lado, aquí está el show hoy. Ah, de verdad. Espérenme con permiso. Ahí está bien. No, para acá bien. Hola Bessy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó Miki? ¿Qué me contaste? ¿Por qué a mí? Te estoy hablando. Ah, no, viene por aquí. Relax, aquí. Hola Bessy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tú. Tú. Tú, tú. No voy a decir. Ya no voy a invitar. Pues que hay aún dos. Una analytic más. Ocasí. Pélea. Pero si quieres. Pelea, 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 peléat, pelea. ¡Pelea! 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 Echa la pibusa primero y después peleamos, ¿eh? ¿Me echas una? No, que todas. Ah, ok. ¡Ya va a terminar! No sea pene. No sea pene. No sea pene, hija. Pero es que la mirada de mí, dime. ¡Después se le toquen las pibusas! No sea pene. No sea pene. ¡Esperdado! Miren, después de esta experiencia va a ver que toda pena y temor. Espere, que eso sí merece campana. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea, miren! ¡Campana, muchachas! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana, campana! No, después la venimos a ver. ¡Ah, más por acá porque ahí llegó el sol! ¿Usted habla? Todos, todos. Lo que hemos visto mal. Hola. Hola. ¿Y ahí LADIE? ¡LADIE! ¡LADIE! Está sentada con Ayanzi Gladys Bolochuco Lidia Bolochuco 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 Lidia Bolochuco 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 Pero si fuera baile camarada Ya no hubiera como que es trompo Ay que lindo Está destrabada Ahora hay que correr pero bailando Miren Lo primero Miren Tiene muy alto el fuego Se le están quemando Se le están arrebatando Lo que pasa Le tienen muy alto Y otra que Como están echando Y no nadie está volteando Solo la Lidia Cicalaría por eso Ajá Es cierto Es cierto Y la Lidia Le lleva una pupusa Si acaso le echó No sé si la terminó de echar Por fin o no Otra que nos dejamos Jogar Que están iniciando Con un trapo Que se les pega En la bolacha Es una cosa Porque al polo caliente Se les está derretiendo Ahí el trapo Y agarra olor También Habla fuerte Como hombre Está caliente Lo hubiese metido Aunque sea un reta Al conmigo Para que le ladara No que con cucharas Cucharadas Y después Lo empieza a sacar Haciendo la cita Para que le freara ¿En serio? No, es que ahorita solo Pero ya después Al final Que hagan Ya, ya Revuelta Ahorita está Para que esté Ya durito Y se mete la refri Para que esté bien Y se le quite Ese montón Para que no se cagó Ajá Eso que viene Para que no se están A vos Diga más Diga más Diga más Julito ¿Y usted qué opina? Está bien ahí El asiento Está bien rico ¿Qué opina usted? Si esa cosa Le hubieran sabido Controlar Que tenían que hacer Primero que calentara Y después Mermar el fuego Para que la puputa Donde cayera Estuviera super caliente Y no se cegara Porque ahorita 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 Mira están No sé si ya le bajaron Pero estaban luchando Se le estaban quemando Si lo podemos comer La plancha La plancha Así dijo Le va a ir Ya está Y después Le van a destinar Un tambo De gas Para que caliente La plancha Ahí cuando empezó La pelea Naturalmente Se le echa Manteca untada Para que sea Se manteque Un poco La plancha Tiene que estar Echando seguido Es que no están Haciendo nada A la Jessica La están dejando Todo Como que Como que fuera La más experta La Jessica La Jessica No Ha visto La mamá Ha visto Es que mira Los preparativos Tal vez no lo sabía Muy bien Ella Si aprenda Se lo vemos Como se está Como se está Como se está Como se está Si Eso si lo ha hecho Ella creo yo sí pero está bien en parte porque es más más resequista de aceite está bien si caballos y eso no va a alcanzar cámara eso no va a alcanzar no alcanzar el pájaro y eso estoy viendo bien que merece esta campana si vayan a otra campana, por favor vayan como cuando no te quieren ver aquí literalmente es de irlas así por cuatro y cuatro y irlas haciendo embolados si cuatro y cada persona con permiso voy a ver ahí la plancha hola a ver si qué tal cómo lleva su puza qué chiquita es chiquita es chiquita es chiquita es chiquita hace así no para porque mira si vos haces esto es con esto con lo que palmeas jaja le dijo mucha bolochuco para mí que bolochuco ya sé ya sé ya sé pero es chiquita pero es chiquita si no le puedo decir a todas yo y pues si va no voy a chiquita le le está diciendo le está diciendo le está diciendo le está diciendo cómo palmear la pupusa sí 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 bolochuco Miguel chiquita bolochuco 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 no pues la tengo grande le deja que abro midiendo de la tanga ahorita ya chiquita quiero verle y le deja la bruta que es si la tengo grande ¿sabes qué significa eso? y me digo el significado ¿de qué es esta muchacha? no es la de este pues no es la de la galleta pero cuando le dieron vuelta cuando le dieron vuelta cuando le dieron vuelta chiquita la mayeride muchacha no estorben tampoco los que no están haciendo nada no estorben ahí a la muchacha ¡Aquí estamos! ¡Campana! 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 ¡Le huele! ¡Le huele! ¡Le huele! ¡Para que no desfrían el sacrificio para que las coman calentitas! Hola Laura Con permiso ya vengo que tocaron la campana ¡Vamos! 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 ¡Campana! 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 Hasta Max viene la llamada